Atención mujeres, llegó el acerte la bomba capilar anticaída de Dominic, hecho a base de ingredientes naturales como sábila, coco, verbena y otros. El acerte la bomba capilar anticaída de Dominic no permite que el pelo se te carga, ayuda al crecimiento, le da brillo y lo embellece, venta al por mayor y al detalle con envío a cualquier parte del país, haga su pedido de inmediato al 829-332-3002 para que luzca un pelo radiante. Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, estamos por acá con más informaciones. Bueno, yo creo que ya la gente está más tranquila, como ya se refleja el pago y nosotros tenemos entendido que ya en esta semana, en los próximos días, posiblemente mañana, ya se esté recibiendo el pago del programa Supérate, ya la gente está más tranquila, señores. Entonces, nosotros les traemos otras informaciones por ahí que tienen que ver con unos 200 millones de pesos para las ayudas sociales que fue aprobado por el programa, por el Banco Mundial al gobierno dominicano. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar. Señores, sin más preámbulos, porque vamos a hacer breve, miren. Bien, todos conocemos lo sucedido con el huracán Fiona y se les prometió una ayuda de un bono de 5 mil pesos a una 35 mil familia. Hay muchas personas de esta que ya recibieron la ayuda, pero no creo, no creo que, que ni siquiera el 10% de esa familia hayan recibido ese bono de 5 mil pesos, que se dijo que sería de dos a cuatro meses que lo estarían recibiendo, dependiendo la situación de cada beneficiario. Tratamos este tema porque ahora vemos que el Banco Mundial, señores, mirenlo por acá, el Banco Mundial aprobó, aprobó un préstamo por 200 millones de dólares, no peso, 200 millones de dólares. Entonces, que esto dice que el Banco Mundial apoya respuesta y reconstrucción en República Dominicana tras daños por el huracán Fiona. Entonces, por acá también habla, miren las imágenes por acá, por acá dice, dice, el Banco Mundial, ok, con fines para que el gobierno le dé respuesta, ok, apruebe el préstamo de 200 millones de dólares. señores, señores, la idea es, la idea es, señores, se está dando ese dinero a los beneficiarios a un 100%, se está manejando ese recurso, esos recursos bien, porque eso se aprobó el año pasado, o digo, comenzaron el año pasado, este préstamo se aprobó ahora. Miren, existe la posibilidad, y se lo estoy diciendo desde ahora, desde ahora se lo estoy diciendo, miren, existe la posibilidad de que ese dinero que tomaron prestado lo usen para otra cosa. se aprovecharon de la situación para tomar prestados, porque la Cámara de Diputados, la Cámara de Senado, cuando el gobierno solicita un préstamo, el gobierno tiene que decirle para qué lo necesita, y tiene que presentar un proyecto, ¿verdad? el para qué se necesita ese dinero. Entonces, se lo aprueban, luego llega el dinero, y la mayoría de veces, ese dinero no se utiliza para lo que se tomó. Nosotros vamos a estar pendientes, porque si ese dinero se tomó para esa ayuda a esos beneficiarios, o a esas personas que fueron afectadas por el huracán Fiona, todo el mundo, señores, todo aquel que no haya, que no reciba ese fondo, y que en la plataforma, cuando se busque, diga que sea beneficiario, nosotros estamos abiertos por acá para que usted ponga su denuncia. porque déjenme decirle, son muy pocos de los 35 mil que dijeron que le iban a entregar. Ojalá, y que ahora, como se supone, que era por falta de dinero, tomaron prestado, y que ahora, cuando llegue ese dinero, le entreguen su dinero a cada quien. porque le recuerdo una y otra vez, se los recuerdo, que ese dinero, lo vamos a pagar nosotros, ese dinero, es de los impuestos, señores, que nosotros pagamos, que se va a devolver, comprende, entonces, entonces, nosotros esperamos, que se haga bien, por eso, este canal, le estamos apodando, la voz del pueblo, para que cada beneficiario, tanto el que cobra con la tarjeta, tanto el que lo cobra por cheque, y por el banco, estaremos abiertos a ellos, para que cualquier cosa, cuando estén pagando, si a ellos no le pagan, este canal, estará a su disposición, son, 200 millones de dólares más, que se suman, a esa gran cantidad, a esa gran cantidad, de, de préstamo, que se ha tomado, en este gobierno, y, a ese aumento, de deuda nacional, que es un logro, de este gobierno, señores, el endeudamiento, de más de un 75%, del producto interno bruto, de este país, es un logro, de este gobierno, así que ya ustedes saben, esperemos, que ese dinero, llegue, donde tiene que llegar, señores, nosotros, estamos esperando, muchas informaciones, para pasárselas a ustedes, estaremos pendientes, quiero que sepan, que, que hay muchos beneficiarios, desde, abril, y mayo, por ahí, que, recibieron, por primera vez, a junio también, y julio, recibieron, ya, bonogás, los beneficiarios, que recibieron, tarjetas, desde ahí, en adelante, todavía, no han recibido, eh, bonoluz, ni bonogás, tampoco, comprende, y queremos, recalcar, que ya, se refleja, ya se refleja, el pago del programa, tanto, eh, de todos los subsidios, todo el que recibe subsidios, ya se le está reflejando, lo que va, a, a recibir, en este mes, así que les soltamos, que vean el video, que hicimos anoche, siempre hacemos tutoriales, eso es fácil, nosotros siempre hacemos, muchos tutoriales, para que la gente aprenda, y sepa, y que no se deje engañar, que sepa, cuáles son los subsidios, que reciben señores, aprovechen, aprovechen la plataforma, al máximo, verifiquense, revísense, comprende, el bono, el bono escolar, que tenían varios meses, que no lo ponían, posiblemente, lo pongan ahora, lo pongan ahora, eh, también, eh, que ya se refleja, todos los subsidios, ya se reflejan, de lo que recibe la gente, así que ya ustedes saben, nos vemos más tarde, que se refiere, que se refiere, que se refiere, Gracias.